En esta última cena, Cristo está en la cabecera. Sí. Esto es propio de una época en que los artistas trataban de reflejar no lo que se ve, sino lo que se sabe que es. Lo que se decía. Entonces, acá al artista le interesó reflejar una escena en que la principal persona ocupa el principal lugar de la mesa. Y podemos decir, sí, es bastante lógico, pero esto es anterior a la peste negra. Eso fue antes de la peste, sí. Después de la peste negra... Ah, ya estamos hablando de otros factores. Una imagen de esta misma escena, esa misma última escena, tenemos a los personajes que están todos de un lado de la mesa, porque lo que le interesó al artista fue colocarlos para que nosotros los veamos. Nosotros somos los importantes en esta escena. Es como tú has trabajado en televisión, y tú sabes que un set de televisión se prepara en función de lo que va a ver el espectador. Bueno, Leonardo da Vinci cuando pintó esta última escena, la pintó con la idea de que los importantes somos nosotros. Acá el Cristo no ocupa el principal lugar de la mesa. Está en el centro, sí, porque tiene que ser el centro de nuestra mirada, pero no ocupa un lugar distinto al de los demás. Y te quería mostrar esto así. Perspectivo. Acá hay una serie de líneas que muestran de qué manera Leonardo da Vinci elaboraba un cuadro. Todas las líneas del cuadro convergen en un punto que está justamente detrás de la cabeza de Cristo y donde hay una luz. Es decir, no es que a Leonardo da Vinci no le importara la figura de Jesucristo. No la ponía en la cabecera de la mesa porque la ponía en el lugar en que nosotros la podíamos apreciar y disfrutar mejor. ¡Gracias!